Muchachos Muchachos Inocentemente Se ha metido en mi vida Y no lo voy a quedar así Sin el resto de mi vida Es la niña más espera La suoritar y la risa sin el resto Es el único de mi mundo y del menos mi mundo цион Y la risa Es la única en la el 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 No guardar en la cara, que no son el rey de su carácter De la vida me amaras, pero ven a ver Por lo que aquí estás, si es que se puede sentir A todos aquellos que tienen la dicha de sus poderes A todos aquellos que estamos en polvo, que estamos en polvo Gracias por el apoyo Ya te reconoces hoy Última vez te he visto un unicente Un poco de lo que hay Ando estreñando que por qué Ya no es inmigente la felicidad que siento Ayer me la suelto así Hoy ayer es un consejo Y la vida me va a ser una cosa Hoy es una malacidad Hoy es una malacidad Oye, hoy ha sido un consejo Y la vida me va a ser un consejo Gracias.